¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos nuevamente con lo que es Ninjala, ahorita ha cambiado varias cosas debido a que está la actualización y con esa actualización vienen varias cosas nuevas, vamos a empezar a revisar primero y más que nada lo primero que vamos a revisar es la tienda, vamos a ver, hay un nuevo evento que va a haber con esto de Ninjala y bueno primero la tienda de Yalas, creo que metieron nuevos paquetes, vamos a revisar, muy bien está nuevamente este, bueno este, cada vez que hay un nuevo parche se actualiza, o sea que si ya lo gastaste aquí te lo vuelven a recuperar, ahorita nada más está así, de hecho ya no está el de Evangelion, ya ven ya lo cambiaron, ya no está, ya no puedes comprarlo, uno de los que te podría recomendar sería este, pero si puedes comprarlo en este, que te da 300 de esas pociones, mucho mejor ¿vale? aunque el mejor sería este, el de 2800 más 900, todo depende de que es lo que quieras y si vas a seguir jugando mucho esta parte de Ninjala, ahora vamos a ver la parte del pase de batalla, el pase de batalla, el mini pase de 300 que nada más te da una versión corta del pase, que no es tan buena y el pase que cuesta más, dice que puedo utilizar aquí, creo que cuesta 1000, ¿no? o sea que ya lo puedo comprar, órale, pero bueno, de todas formas este, supuestamente cuesta 1000, yo me voy a esperar hasta conseguir los 1000 para ver que onda y cada categoría te cuesta 100, no te recomiendo que gastes tanto la categoría y que te guardes mejor esos yalas para el final del pase donde puedes completarlo ten mucho cuidado porque el pase es muy tradicionero, pero súper tradicionero, ya después hablaremos bien de este y ahora, este, cosas nuevas que hay en la tienda, pues ahorita hay algunos aquí, por ejemplo, están estos trajes está este traje que, ala, máscara, no manches, que clase de traje señor demonio despiadado, vestido de ídolo mágica, se ve chido, eh, la verdad pero cuesta muy caro y ahorita no tengo para comprarlo y varias cositas así, o sea, hay nuevas cosas y accesorios que están metiendo nuevos trajes, nuevos, aquí por ejemplo este a ver ah, miren, sacó una luna son nuevos, ahorita todo esto es nuevo porque justamente está entrando esta nueva categoría o bueno, lo nuevo que empezaron a meter sobre todo de magia y todo eso, vale entonces si quieres comprar, pues aquí está, el problema es que ya no están los descuentos ya se quitaron los descuentos actuales que tenían estos paquetes ya nada más está lo nuevo que puedes conseguir y pues ya depende de ti si quieres gastar o no y cuánto vas a gastar por cada uno de estos, vale y en cuanto a esto también añadieron por lo que estoy viendo nuevas cañas gusano por 20, 400, no más mucho para lo que te dan aunque si te va a servir para ciertos peces y nuevas cañas, a ver déjenme checar esta caña ah, habilidad con cuál era, este, atributos, habilidad con A bueno, eso es para probar A con habilidad incrementa la reducción de resistencia al tirar aumenta tu regreso y aparte reducción de la resistencia del pez órale bueno, se ve interesante acá de este lado tenemos esta otra con requisito incrementa de facilidad al tirar del lanzuelo y de bonificación por tirar el lanzuelo mmm, no sé que esté tan buena y la última con reducción de la fuerza del pez y incremento del tiempo de fatiga del pez bueno, dependiendo de cómo quieras tú pescar y cómo pesques pues ahí hay también nuevos señuelos y todo se ha añadido, sale meten mucho esto para la parte de pesca entonces no es mucho lo que metieron en esa tienda lo que sí estaba viendo es la parte de spendechicles ahorita para este metieron esta skin que se ve muy de super ninja acá bien locochón la neta está chida esta skin ya si les gusta tirar por el gacha pues aquí ya tienen un nuevo traje también está este otro traje que es uno de buceo, vale que sí se ve muy bueno pero la neta, pues no sé dependiendo cada quien sus gustos ay, perdón tenía que irme al siguiente vámonos y en el último acaban de meter una remasterización de este traje que es el de Bereka, vale pero con un color distinto este la verdad pues sí les recomendaría tirar ya que tenemos los chicles estos así que pues podremos utilizarlos así que pues lo vamos a comprar tengo 320 vamos a ver si nos sale cuántas tiradas vamos a tener que hacer para que nos salga ahorita ahí pues vamos a saltar esto porque ya están este ya todas estas armas son nuevas y recuerden lo que me habían dicho que la parte del pase de batalla te daba gratis bueno, podrías utilizar las armas todo lo que quisieras siempre y cuando tuvieras esa parte vamos a ver tirada número 20 no nos dieron nada vale vamos a saltarlos aquí nos dieron nada más puras armas ya ven vamos a tirar una más tirada número 30 porque ahorita tengo todo esto que estuve sacando durante la vez anterior también no salió nada vale aunque son algunos objetos nuevos que están andando por acá vale entonces vamos a saltarlo y vamos a ver que otra más tirada creo que ya son la tirada 40 ya no me acuerdo cuántas van si eran 30 ahorita sería la 40 otra vez no nos dieron nada vale nada más te dan armas nuevas de las que tienen ahí tiremos una más es que si está chido el traje la verdad a mi me gustaría tenerlo así que por eso andamos tirando recuerden que para que sepan que si salió el traje da otro tipo de cinemática vale vamos a saltar esto y vamos a seguir tirando vale ahí está le vamos 50 esta sería la 60 vamos a ver cuántas tiradas son para que me den el traje vale y ahí ya son 60 saltamos aquí ya son van a ser 70 vale uy pues cuántas tiradas necesita esto para que me den un traje no manches a ver por qué luego no sale tan rentable este pagar aquí el expendichicle porque la neta no no le veo tan buen uso pero bueno aparte que tiene muy poco porcentaje otra vez no me dieron nada y lo bueno es que tenemos mucho para tirar eso es lo único bueno y vamos a ver una más a ver si ahora si ya sale tirada 80 nada en serio pues cuántas tiradas 800 imagínense que esto fueran yalas ya serían 800 yalas nomás para poder obtener un trajecito vale vamos a ver no pues no ni así nos dan el traje y ahorita ya debemos estar cerca de la de horas como dicen como decíamos en Genshin Impact del pity ahorita vamos a analizar rápidamente el pase de batalla para que vean que la neta no es tan bueno ya los pases de batalla de aquí ya son pues la neta no están buenos no no están muy buenos que digamos sale entonces vamos a ver si ahora si ya sale es la 100 ni en la 100 nos lo das chale bueno pues ya que vamos a ver ya todo eso está repetido fíjense ya todo lo que me estoy gastando ya van a ser 130 son 120 y ya tiré nada más algo nuevo algunas armas extras nuevas para ir a presumir por allá nada más vale ya me gasté casi todo ya nomás me quedan 200 o 20 tiradas y ni así me lo dan cuántas tiradas van y no me lo dan o sea vean todas las tiradas que tienes que hacer para esto nada más para que te den algo vale vamos a salirnos así normal y vamos a hacer una tirada ya ahora así normal aquí a ver si ahora sí tampoco vean cuántas tienes que tirar o sea que lo que hice con asca fue literalmente suerte porque de asca para que me dieran el traje tuvo que salir la esta cómo se dice tuvo que salir este la a la primera yo creo que era suerte era porque ya tenía tiempo que no le tiraba pero bueno vamos a ver si ahora sí nada pues estos de aquí son chicles que te van dando dependiendo de lo que vayas haciendo en el juego vale esto de aquí si es bueno que lo tires para que obtengas algo pero vean ya cuánto tiré y todavía nada todavía nada de nada si es en serio no me vas a dar nada juego en serio me estás te estoy grabando yo te estoy grabando tú sabes si me das algo o no cuántas y seguimos igual vean nada puras armas nada más bueno esas armas me van a servir para cuando vaya a combate verdad pero vamos a ver igual nada y nada nada todavía y fíjense tenía 300 y ahora ya nomás tengo 130 cuántas más me vas a hacer tirar para poder obtener ese trajecito igual nada ya saben la cinemática que sale cuando ya si te dan el traje cuando sale el dorado que empieza como el público a gritar y vitorear y todo eso entonces nada todavía vean ya me gasté 200 tiradas 200 y cacho tiradas y nada todavía a ver ya más me quedan 10 tiradas y ni así me la están dando 10 tiradas y nada vamos a ver nada vale nada de nada gente 70 tiradas me quedan nada no pues creo que nos vamos a quedar sin el traje porque no más no me lo dan nada otra vez ya ven y esto pasa muy seguido esto la verdad es que siempre pasa así que ni para qué sorprenderse nada vale cuánta que tiro todo y no me dan nada cuánta que tiro todo y no me dan nada quedan 5 tiradas vale nada nada de nada nada de nada 30 nada ya ven nada nada de nada quedan 3 tiradas nada siguiente tirada quedan 2 nada y la última tirada o nos lo dan o lo guardamos para el siguiente nada al final y al cabo fíjense aquí está grabado está grabado y puesto 330 tiradas y no dio absolutamente nada 330 tiradas y no dio nada digamos que esto fueron ya las que gastaste cuántos son 3 mil porque son de así en el ya las son 3 mil y cacho entonces aquí está muy cabrón historial y aquí te muestra todo lo que te fueron te han estado dando vale entonces vean 330 tiradas y no obtuve absolutamente nada ya lo vamos a guardar después para otro traje entonces las que juntemos ¿sale? entonces tengan mucho cuidado con este expande chicles es muy al azar y la neta no les recomiendo eso ahora si vamos con lo más interesante primero en el resort ya puedes cambiar algunas cosillas para tus skins y la otra es que justamente este aparte de esto de que metieron nuevas cosas de aquí del equipo para los estas tarjetas shinobi chip de mejoras bueno pero bueno si no se para que le di así era tener que ver aquí este ahorita todavía creo que ah creo que metieron esta al ser rotado se produce un efecto aleatorio durante la reaparición órale este de aquí ya estaba pues esta nada más sirve como para el inicio o si tu eres el que va por los puros drones pero bueno ya dependiendo cuáles son las que quieran usar ya se la saben ¿sale? y en cuanto aquí a estos ahora si me lo marca miren por ejemplo si yo quiero cambiar la skin ahora si me lo marca cuantos tengo de cada uno y por lo que me dijeron se hacen infinitos solamente si tienes el pase de batalla así que bueno vamos a ver el pase ahora si avatar que me dieron de avatar ah de veras una nueva canción justamente ahorita este aquí está el del pase de batalla anterior ya lo conseguí si lo alcancé a conseguir aunque bueno pues ya se la saben ¿no? la neta es que aquí últimamente ya no funciona también esto de ninjala y es mucha queja de lo que tengo de aquí pero bueno eso ya va a ser en otro video ahorita lo que si vamos a ver va a ser el pase de batalla pase de batalla de ninjala de esta sesión una basura completa la verdad hablemos lo que es es una basura ya no te meten skins a lo mucho creo que tiene dos skins algo extra por ahí que le han metido pero más que nada te meten esto puntos de investigación este es el pay to win de ninjala ¿sale? meten demasiadas cosas de pesca para que tengas ahí meten estas monedas para el expend de chicles que de hecho ya vieron que ahorita tiré trescientas treinta que fueron treinta y tantas tiradas y no nada nada o sea vean todo lo que tiré y no obtuve nada ¿vale? entonces para que vean como está bien optimizado el juego y más de estas fichas para que sigas aumentando tus niveles porque los vas a necesitar ¿sale? entonces bueno en este pase lo único interesante es esta skin que te dan de de mago digámoslo así de Harry Potter casi casi que viene con estos lentes después de ahí este ¿qué más te dan por acá? o sea que pinches objetos que nada más te dan uno o sea deberían de darte más para los chips pero bueno te dan este baile de charleston pues ni tan bueno la neta una canción pero bueno sigamos ya saben los yalas clásicos más yalas más cosas más pociones otro de estos ahora está de pintor o sea ¿y de qué sirve? si cuando tú haces así nada más vas a estar haciendo eso pero solamente cuando lo hagas fuera de cámara vas a poder ver lo que está pintando pero bueno también te dan este hipon mágico vaya hasta que meten algo así vale ¿cuál otro te dan? igual lo mismo vean la ven porque si les digo que la neta ya no conviene ni el pase de batalla deberían hacer que conviniera más el pase de batalla para que la gente en verdad lo compre y ahí puedes obtener más ganancias que estar vendiendo skins muy caras la verdad pero bueno cada quien se mata con su propio veneno y ya de aquí ya no hay nada nada puras cosas para pesca aquí hay algo a ver caldero a ver ese le va a explotar o algo por el estilo y ya nada más no explota ni nada chale bueno ya que vean dos llevamos un skin y llevamos un hipon y dos este dos de estos cosas como dos de estas este como se les llaman actuaciones o bueno cosas para que pongas ahí en tu personaje y después de aquí nada nada seguimos con nada más nada hasta acá es donde te dan el sombrero de bruja vale hasta el nivel 90 y ya por último ya hasta el último nivel es donde te dan esto ya el traje completo algo muy malo que estaba viendo es esto esta cosa del gumchi yo lo probé en pesca y no hizo nada no pescó ningún pez no sé qué le pasó si está un error de sistema o algo pero no pesca nada entonces pase de batalla basura literalmente nada más por dos skins y dos reacciones y una este y un hipo nada más es lo único que puedes llegar a obtener ahorita este vean ahí cuántos puntos te da 220 235 y esa madre y para subir un solo nivel de pase de batalla está caro ahorita el inicio es fácil te pide 2023 ah no te pide 300 lo subes rápido pero conforme va subiendo aquí ya el último nivel justamente se los digo porque yo le estuve viendo ya al final que estaba subiendo el pase de batalla estos niveles a partir de este nivel de este ya te cuesta 4000 poder subir un nivel ahora si yo llevo 4000 para subir un nivel y las misiones nada más me dan 200 cuántas tengo que hacer más aparte después de estas ya vienen las otras que te dan nada más 90 80 está muy mal optimizado el pase de batalla es una basura completa el pase de batalla ninjala tu pase de batalla es basura así te lo digo es basura si la gente sigue jugando esto la neta no sé por qué seguimos jugando esto a mí porque me agrada el juego y el aunque el sistema de combate también está rotísimo yo no me meto a partes competitivas pero la neta tienen que arreglar muchas cosas y los participantes bueno los creadores nada más están haciendo puras tonterías la verdad puros pinches eventos el evento de batalla el evento de battle royale el evento de otro battle royale en equipos la verdad yo no entro a este tipo de cosas está rotísima y más porque tienes cosas ahí ahora en el buzón recompensa de clasificación 100 recompensa de semanal de calesla son puras recompensas de clasificación semanal que estuve haciendo bueno de todo lo que estuvimos sacando de todo lo que estuvimos viendo y haciendo ahorita todo esto te lo van a dar aquí al inicio vale ahí está miren medallas si son medallas para que subas cosas y ahorita las vas a necesitar pero la neta está muy mal estás muy mal juego demasiado mal está el juego la verdad partidas clasificatorias nada más es un aviso vale de la temporada otro más había ah no espérate vale reporte de recompensas las recompensas que se van a dar y no sé qué y cosas por el estilo hemos confirmado una serie de casas en los que los jugadores salen repentinamente de la sala espera del dojo de práctica y los combates también han recibido varios comentarios acerca de este comportamiento actos como salir de forma intencional o repetidamente de la sala espera del dojo de práctica y los combates o cancelar el empajerejamiento molestan a otros jugadores por eso pedimos que no se lleven a cabo dichas acciones además ten en cuenta que el equipo de Ninjala supervisa constantemente los informes y registros de los jugadores si tales acciones se consideran maliciosas o impactan negativamente la experiencia de otros jugadores nos recibamos el derecho de tomar medidas tales como prohibiciones temporales o la suspensión de las cuentas de acuerdo con los términos de servicio de Ninjala el equipo de Ninjala haciendo todo lo posible por garantizar un entorno de juego justo ajá pendejos y agradable para todos los jugadores así mismo si sospechas de algún comportamiento fraudulento te rogamos que informe de nuestro equipo de ello con el formulario de consulta gracias por tu apoyo esto ha de haber sido no sé si a todos se los manden o ha de haber sido por las denuncias que yo estuve haciendo la verdad vale pero ya veo que aquí restricciones de emparejamiento suspensión de datos de juego palabras y todo eso vale tonterías sale entonces pues si esto es lo nuevo de Ninjala y la neta no está tan bueno el evento yo no le voy a meter creo que a este pase de batalla y más ahorita porque acabo de ver esto de aquí es para obtener chips de mejora aquí te van a dar chips de mejora esto está bueno esto si está bueno esto si está bueno pero bueno al final vas a obtener esta madre que ya saben pay to win en cuanto al otro vamos a ver este en este es como un obtener recompensas participando en partidas si te metes a las partidas vas a poder obtener estas recompensas aquí si te recomiendo que entres aunque sea nada más para las recompensas porque vas a obtener ya las gratuitos sale entonces muy recomendable entrar aquí todo esto si te recomiendo que entres en cuanto a lo demás otro también aquí miren aquí un segundo todos estos eventos pues si los vamos a estar haciendo yo voy a seguir jugando ninjala sin problemas nada más que si sigo quejándome de todas las pendejadas que están haciendo como ese pase de batalla tan pobre tan jodido y tan mierdero la verdad hablar las cosas como son es una basura es una es un completo y total insulto ese pase de batalla desde el anterior ahorita este también ya son es un insulto el pase de batalla yo recomendaría que no lo compres o mejor sigue jugando y cuando veas que ya terminaste y sacaste ya las de todos lados lo compres pero solamente si lo completaste si no no te comiene o no te renta si apenas estás empezando y vas subiendo te renta para que subas cosas que necesitas para la batalla si no no te recomiendo nada de esto vale entonces ahorita en el resort también añadieron un par de cosillas nuevas de hecho no son tan acá que digamos nada más que ahora te puedes quitar el bote de chicle pues no sé para que ahora si les veas bien ahora si veas bien los ángulos de los personajes o algo por destino pero también si ve según para animaciones y cosas así deberían de meter un modo fotografía que sería algo muy bueno aquí pero aún hay muchísimas cosas que la neta ninja le está haciendo muy mal y sigue igual o sea no entiende sigue haciendo lo mismo sigue cometiendo los mismos errores sigue cometiendo los mismos fallos sigue cometiendo la misma estupidez de siempre vale y entonces ahí está el problema aquí en opciones creo que era aquí combates ajustes sonidos otros otro creo que eran otros rechazar investación maestro español latinoamérica mensajes mostrar a otros jugadores aquí mostrar bote de chicle propio le puedes poner que no y al hacer eso ya te puedes quitar y listo eso es lo más nuevo que metieron aquí ya puedes ver a tu personaje sin el bote de chicle para que así puedas admirar todo el ángulo completo de de esta ¿cómo se llama? de Aska ahora sí ya puedes hacerlo así ¿vale? ya te puedes quitar el bote de chicle es todo lo nuevo que hicieron ahí está vamos a ver los 20 que nos dan aquí vale lanzar 20 nos darán algo dorado o por plata ah nos dieron dorado bien vale ¿qué tenemos? señuelo chips medalla de oro por 10 vale más chips de mejora un chicle chistoso verde azulado energía S cebo de pasta y nada más bueno esos chips me convienen la verdad y bueno pues ahora sí ya cuando vayas a pescar ahora sí vas a poder poner todo lo que quieras en cuanto a esto ¿vale? ahora sí ya no vas a tener la excusa ahora sí vas a poder ver bien a tu personaje con esa parte sale vámonos ya voy a pescar esta última mientras hablo del último ¿sale? así que bueno pase de batalla otra vez nos acabas de decepcionar nos decepciona mucho la verdad es que sí a mí me decepciona mucho que no se tomen en serio este juego y que la verdad no arreglen cosas que tienen muy mal puestas el modo de batalla está mal optimizado el modo de del este del pase de batalla está muy mal también hay muchas cosas que están muy mal ahorita exactamente en esta parte de Ninjala y la neta siguen sin arreglarlo y no veo que lo vayan a arreglar así que ya saben gente si juegas Ninjala ha de ser porque eres como yo que te gusta el juego a pesar de que eres eres medio masoquista porque te guste un poquito la parte del juego eres de esas personas que dice yo voy a seguir jugando porque me gusta pero la verdad es que está muy mal optimizado el sistema está muy mal todo lo que están haciendo la verdad está muy muy mal todo pero bueno ya saben la gente como es aquí así que mientras tanto pues déjame aquí abajo tus comentarios de todas más voy a hacer después ya un análisis más completo a varias cosas del juego que tenemos que ver estoy haciendo una lista eh estoy haciendo una lista completa de todo esto así que espero que dejes acá abajo tu comentario que bueno que están siguiendo mucho esta serie es lo que he estado viendo que si están siguiendo mucho la serie que si apoyan este canal que lo están apoyando mucho la verdad les agradezco mucho ese gran apoyo que están dando y estamos creciendo somos 30 ayúdenme a llegar necesitamos mil justamente ya revisé las estadísticas y dice que necesitamos al menos mil para que pueda monetizar el canal y puedan ayudarme a ganar un poco más de todas formas voy a seguir trayendo gameplays y todo lo que pueda en cuanto a juegos ahorita voy a estar después de que veas esto creo que puede que ya esté directamente en Twitch porque tenemos que ir a jugar unas cosas de Splatoon debido al evento y también recuerda que estamos ahora con Tower of Fantasy para continuar con la historia Genshin Impact hasta que completemos bueno hasta que aparezca lo que es Sumeru vale digo este Fontaine perdón ya cuando aparezca Fontaine ya veremos que onda y ya estaremos checando a ver que es lo que va a pasar con esto mientras tanto pues me despido espero que compartan lo mismo o sea vean cuantas ideas hicimos y no nos dieron nada vean este como se dice vean todo lo que están dando ahorita lo que es el pase de batalla que es una basura lo que es la parte de combate es que sigue igual derroto lo que es que metieron algunas nuevas cosillas desde que metieron la katana todo ha ido empeorando cada vez más y así ha estado y así va a seguir Ninja esperemos que en algún momento lo cambien lo mejoren la verdad es que si necesita algo este juego puede dar muchísimo más y lo necesita pero sus creadores al parecer ya están muy cómodos con esto y casi el juego creo que está ganando por las por las colaboraciones y las skins que vende este juego ya no es tanto por el juego ya es más por skins y porque tengas lo que quieres del juego o sea la verdad seamos sinceros gente yo la neta regresé por este juego porque quería jugar porque dije está chido y aparte porque dije pues ahí tenemos esta situación de que está lo de Evangelion y está todo esto entonces la neta a mí porque me encanta Evangelion y aparte dije bueno un skin de Aska ahora si no me la pierdo y pues ya aquí la tenemos así que bueno gente muchas gracias y nos estaremos viendo hasta el próximo video de Ninjala vámonos dos y sí ¡Gracias!